de expertos que va a estar relacionado al tema de las nuevas fronteras para las transferencias monetarias. Gracias a los panelistas. Este próximo debate sobre nuevas fronteras para las transferencias monetarias será facilitado por la señora Georgia Testolin, a quien invitamos a pasar adelante. Ella es asesora regional sobre transferencias monetarias y emergencias del programa mundial de alimentos. Tiene más de quince años de experiencia trabajando con el programa mundial de alimentos en varios países de la África del Oeste, también en la sede del programa mundial de alimentos en Roma, en Etiopía, y como asesor de políticas y programas en la oficina regional de el programa mundial de alimentos en Panamá. Damos la bienvenida entonces a a Georgia. Por favor, Georgia, adelante, y dejamos en tus manos este panel. Gracias, Iván. ¿Me escuchan? Sí. En principio no queremos hacer un panel, es más un debate con la audiencia. Entonces, el tema de la transferencia de efectivo es bastante fuerte en la región. Tenemos gobierno, lo hemos escuchado ayer, con experiencia, sobre todo, en la protección social muy amplia, un poco menos puede ser en respuesta a emergencia. Esto también para el PMA, no sólo para los gobiernos. Tengo conmigo cinco expertos, de verdad muy expertos, que me van a ayudar en este debate. Tenemos también un poco de preguntas, guía, en caso no vamos a recibir preguntas muy muy rápidamente. Entonces, los presento ahora, rápidamente, el señor Ronald Jackson, que hemos conocido ayer, del director ejecutivo de CD. Después tenemos Carolina, Carolina Gómez, perdón, UNICEF, asesora regional de protección social. Tenemos Carolina Trivelli, que es investigadora del Instituto de Estudios peruano, y ex ministra del MIRIS, y fundadora también de bastante programa de transferencia de efectivo, que siga innovando. Tenemos la señora Ania Benitez, subdirectora de la División de Inclusión Financiera de Fundación Capital, un otro tema muy importante cuando se habla de efectivo. Y al final tenemos el señor Ayala, Estagia, por favor, que es el presidente de Ayala Consulting. Muchísima experiencia también, 20 años, en este sector, con experiencia también internacional, en grandes operaciones, donde también el PMA está presente, como en Yemen, y en Siria. Ok, entonces, el objetivo es hablarlo en manera bastante informal, para ver un poco cuáles son los beneficios múltiplos de la transferencia de efectivo y también los retos. Siempre en el marco de protección social reactiva o proactiva, como estaba diciendo la CEPAL ayer, antes de desastres, de choques y todo esto. Sí, acá está con la primera pregunta, como la estaba explicando. Todavía tenemos un poco de barrieras y de mitos vinculados al efectivo. Cuando se habla de emergencia, tenemos un poco una responsabilidad de ver si se puede hacer y responder con el cash first principle. Todavía en las estadísticas globales estamos solo al 6% de respuesta con transferencia de efectivo en emergencia. Cuando todavía se habla, y sobre todo en América Latina y Caribe, de protección social, tenemos ejemplos absolutamente muy importantes, como lo hemos escuchado ayer, de respuesta con Perú, con Colombia, con Ecuador, con México y muchos otros. Entonces, vamos a verlo un poco en esta línea, a ver un poco cuáles son los beneficios múltiplos y los retos. Y me gustaría también, porque tenemos el honor de ver a Ronald Jackson con nosotros, hablar un poco con la óptica, la perspectiva de la emergencia que hemos tenido en el mes de septiembre. Muchos de nosotros están acá, que pasaron un poco de tiempo en el Caribe, y a ver cómo esta idea de transferencia de efectivos se pone. Puede ser que vamos a empezar con los beneficios múltiplos. Puedo pasar la palabra a ti, Catalina, con la UNICEF. Gracias, Georgia. Bueno, en términos de los beneficios de la utilización de los programas de transferencia en emergencia, hay un común acuerdo en que el efectivo le permite a las familias una mayor, tener opciones a la hora de usar su dinero en lo que van necesitando de acuerdo a la emergencia. En algunos casos es acceso a comida, acceso a productos de higiene, mejoras rápidas en su infraestructura, pero digamos lo que tenemos un entendimiento es que el efectivo le permite a la familia una libre disposición para accesar los bienes básicos que necesitan en el momento de una emergencia. Es muy importante reconocer que son las familias las que verdaderamente saben en qué pueden gastar su dinero y en qué lo deben gastar. Y ahí quería mencionar un poco el tema de algunos de los mitos alrededor del uso del efectivo. Está el común entendido en algunos sectores que el efectivo genera dependencia y que también puede haber estar asociado al mal uso en vicios y otras acciones, pero hay evidencia contundente de esta región y de otras en que el uso del efectivo en programas de transferencia no genera tal dependencia y no genera, no es mínimo el mal uso en cuanto por parte de las familias. Entonces, creo que es muy importante resaltar esa libertad, esa flexibilidad de toma de decisión por parte de las familias y ese es uno de los principales valores agregados de que tiene una respuesta utilizando las transferencias en una emergencia. El otro valor significativo es que se le puede llegar muy rápido a las familias dependiendo de la cobertura que haya. Es muy importante que en ese sentido sí quisiera resaltar que en la región hay una gran variedad de cobertura. Hay algunos países que tienen una presencia significativa, pero también hay otros países que no la tienen. Entonces, también es un llamado en que el uso de las transferencias son apropiadas para emergencias en el caso de que haya una cobertura significativa. Hay que hacer esfuerzos ex ante para que en el momento de la emergencia se puedan utilizar y se le pueda llegar a las familias. Otro valor agregado es que durante las emergencias los países pueden afinar y mejorar procesos desde los roles, responsabilidades, los sistemas de información, diferentes mecanismos de focalización. O sea, hay una cantidad de acciones que durante la emergencia puede haber una ventana de oportunidad para hacer mejoras y eso es de gran valor agregado. Hay que ver la emergencia. que obviamente quisiéramos que no pasara, pero si pasa, puede tener el valor de traer una ventana de oportunidad para hacer mejoras a los sistemas existentes. Lo dejo ahí para dar espacio a otros. Gracias, Carolina. Quisiera también añadir algo que mencionó, creo, Valentina en su presentación. Muy interesante el ejemplo que están haciendo en Kenia. Están registrando todos en el sistema y incluyen una cuenta bancaria. Esto absolutamente algo que podemos discutirlo con AIA de Fundación Capital y con Carolina para ver qué es la inclusión, no solo inclusión social, sino inclusión financiera. Me gustaría hablarlo con ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el efectivo, por su fungibilidad, permite a las familias responder rápidamente y cada familia tiene necesidades particulares. Por lo tanto, necesitamos un instrumento suficientemente flexible y el efectivo cumple ese rol. Sin embargo, una de las limitaciones y los grandes desafíos en momentos de emergencia es justamente el manejo de ese efectivo en grandes cantidades para luego ser distribuido en pequeñas porciones a cada uno de los afectados. El cash management nos parece siempre un dado y que es simplemente activar un programa en una entidad financiera o en un programa gubernamental y automáticamente el dinero fluye. Y en momentos de emergencia, muchas veces, los flujos de dinero físico son muy complejos de administrar, muy costosos. Generalmente, las vías se han interrumpido y, por lo tanto, si no había suficiente efectivo en una localidad, es muy difícil hacer la distribución y se requieren acciones complementarias, el uso de puentes aéreos y de esquemas de distribución, donde vemos esta típica figura de una cola enorme de gente esperando recibir su dinero en efectivo. Y creo que para esa limitación que tiene un instrumento tan valioso en una emergencia como la entrega de efectivo, es que la tecnología hoy día nos permite tener medios alternativos para hacer esto. El caso que tú mencionabas en Kenia, pero hoy día en buena parte de los países en vías de desarrollo el uso de billeteras móviles a través de los teléfonos celulares, que es una tecnología que generalmente se cae en la emergencia, pero que se repone muy rápidamente. Con acceso a una conexión telefónica se puede hacer una distribución de dinero que incluso si se mantiene dificultades para convertirlo en cash antes de gastarlo, permite hacer transacciones entre las personas y funcionar exactamente igual que el dinero físico. Lo importante para que esto funcione es que las personas tienen que tener, tienen que estar registradas en el sistema con su billetera. Y ahí hay un conjunto de opciones que han ido tomando los países distintas. En Chile, por ejemplo, con la cuenta root, todo ciudadano tiene una cuenta transaccional asociada a una institución financiera que se puede usar para este tipo de iniciativas. En países como Kenia, como Colombia, como esperamos pronto en el Perú, basta con asociar un número telefónico al número de identificación de la persona y generar una billetera electrónica que está asociada al teléfono, que es el medio para acceder a estos dineros. Esto lo que trae es una tensión no solamente inmediata, sino totalmente difundida en territorios complejos, y que no exige la logística que se requiere cuando hay que enviar el dinero físico, que implica movilizar grandes cantidades de efectivo y después distribuirlas mano a mano. En esa distribución mano a mano suelen haber pérdidas no deseadas en el proceso afectando a los receptores. Entonces, el tema de pasar a tecnologías novedosas, al uso del sistema financiero, cuando esto es posible, porque no siempre es posible usar la agencia de una entidad financiera para hacer esta distribución, la gente mantiene sus teléfonos. Sin embargo, una de las limitaciones que vimos en la última emergencia, en el caso peruano, fue que con los cortes de electricidad la gente se iba quedando sin batería en sus teléfonos. Se recuperó la señal muy rápidamente, pero no había baterías. Entonces, hubo que habilitar centros para poder ir a cargar las baterías de los teléfonos. Entonces, no es una solución impecable y hay que mirarla en el contexto de la emergencia para tener respuesta, no solamente para la distribución del dinero, sino para asegurar el acceso a ese dinero de manera permanente. Gracias. Yo quiero aprovechar para, primero, saludar al Programa Mundial de Alimentos y el agradecimiento por esta invitación, al gobierno de Perú, también a mis colegas del panel y a muchos funcionarios de gobierno con los cuales tenemos acuerdos de cooperación desde la Fundación Capital. Uno de nuestros áreas de trabajo más importante es la de inclusión financiera y tenemos amplio conocimiento y experiencia de trabajar de la mano con los gobiernos en la cocreación y la promoción de la inclusión financiera en los programas de transferencias monetarias condicionadas. Pero aún haciendo los trabajos de incidencia en los programas, nos encontramos respuestas como por qué le va a dar un negocio a un privado, porque le va a dar un negocio a un banco. Cuando la inclusión financiera realmente es algo que necesitan los más pobres para poder gestionar los diversos riesgos que tienen. Riesgos antes de un desastre, por ejemplo. Pero cuando sucede el desastre, la gente necesita instrumentos en donde, por ejemplo, tener guardados sus ahorros o cómo hacer pagos y transacciones. Pero también, por ejemplo, tener la posibilidad de tener pequeños seguros o seguros de vida. Entonces, la inclusión financiera es fundamental para las familias más pobres, incluso más importante que para cualquier otro segmento de la población. Y aún pareciera que como que no hay ese clic entre los programas de transferencias y lo que puede prestar el servicio, los servicios financieros. Entonces, creo que es muy importante seguir evolucionando en la incorporación de la inclusión financiera en estos programas y comprender de muchos de los aprendizajes de los diversos países cómo esto no solamente ayuda como un medio de pago, sino que también ayuda a la gente. Entonces, hay varios aprendizajes que tenemos que podríamos compartir hoy. ¿Me dejas dar un dato que es importante para que veamos cómo ha avanzado la penetración del acceso a una cuenta, sea en una entidad financiera o una billetera electrónica? En América Latina, hoy día, 41% del 40% más pobre de la población tiene hoy día una cuenta registrada a su nombre. Y es una parte muy importante, 40%. Podríamos, con una hoja Excel, enviarle una transferencia en segundos a ese 40% del 40% más pobre. Pero hay un 60% del 40% más pobre en América Latina al que no podríamos llegar. Entonces, todavía tenemos que asegurar que tenemos la capacidad, que tenemos la posibilidad, en caso fuera necesario, de llegar a todas las personas en situación de alta vulnerabilidad con un apoyo en un momento crítico. Y para eso necesitamos tenerlos registrados, tenerlos parte del sistema. Gracias. Me quedo un segundo si tienen preguntas específicas sobre este tema. Gracias. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. ¿Puedo hacer dos preguntas? Con respecto a los mitos que mencionaba Catalina sobre el uso del efectivo. ¿Cuál sería el instrumento? Pues la pregunta va de acuerdo al mito que mencionó Catalina, pero es una pregunta para todos, para el que la quiera responder. Pero ¿cuál sería un instrumento o una metodología para hacer seguimiento al uso de la transferencia? Creo que sí hay mucha evidencia empírica de los programas de transferencias monetarias condicionadas, digamos, en Latinoamérica, que registran que la entrega del efectivo es utilizada, pues más que todo para alimentos en el caso del incentivo en nutrición para los niños de cero a cinco años. En el caso de educación, pues para elementos para los niños de libros y cosas para la escuela. Pero ¿cómo hacen este seguimiento? O sea, ¿qué recomendaciones tienen para hacer seguimiento del uso del efectivo? Porque creo que es algo que no se ha definido todavía. Y la segunda pregunta va más relacionada con lo que mencionaba Carolina, Catalina, Tribeli, sobre la billetera móvil. Digamos, en Colombia tenemos el uso del David Plata, que es una buena experiencia. Funciona bastante bien en el programa de transferencias monetarias condicionadas, pero esto regularmente, ¿no? Cada dos meses ellos reclaman la transferencia. Pero en el caso de una emergencia, como funciona la billetera móvil es que reciben el aviso de que la transferencia pueden ir a reclamarla a un sitio, ¿no? Pero en una emergencia, ¿a dónde van a reclamar este efectivo? Y en una emergencia deben acceder a ciertos bienes para sobrevivir. Y si hubo una emergencia, si hubo un desastre, ¿dónde van a reclamar y obtener estos bienes cuando la mayoría de las tiendas no aceptan solo la aplicación? Una más. Buenos días con todos. Soy de Perú, de Indesi. Mi nombre es Sara Quirós. Más que una pregunta, quería compartir con ustedes una experiencia que nosotros hemos tenido. Hemos tenido dos grandes eventos y el más resaltante fue el sismo del 2007, en el cual nosotros entregamos los famosos bonos seis mil, que era un bono que se le daba a la población en base a una evaluación y a un censo que se hizo para que la población pueda acceder a la reconstrucción de sus viviendas, ¿no? Y no tuvimos una buena experiencia porque muchas veces entregamos este bono y terminó no en el objetivo que nosotros queríamos, sino en la compra de las cosas que a ellos más les gustaba o necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, frente a eso, me parece que hablar solamente de transferencias es muy frío, ¿no? Porque la cultura de las personas es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la parte reactiva, no solamente debemos entender que la parte reactiva es responder, sino también preparar, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿cuáles son los beneficios? Dice, existen muchos beneficios de hacer esta transferencia. Es el ideal, es lo mejor que podríamos hacer siempre y cuando se den las condiciones, tanto las condiciones de acuerdo al evento sucedido, como las condiciones de las personas a las que vamos a atender, porque tendríamos que preparar, sensibilizar, culturizar a las personas para que ellas cuando reciban el bono lo usen realmente en lo que nosotros les estamos dando, ¿no? Para lo que le estamos dando en este caso, si le damos un bono para atender, para que ellos puedan superar sus necesidades en ese momento producido por una emergencia, es que vamos, tienen muchos beneficios como reactivar la economía, reactivar su medio de vida, su protección y todo lo demás, pero eso, de eso, ellos deben estar conscientes, ¿no? Entonces, para mí es importante que no solamente demos una transferencia, sino también preparemos a la población con un acompañamiento que permita que cumpla el objetivo de la transferencia, ¿no? Gracias. Ok, vamos de nuevo a los expertos. ¿Qué? 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 Hi, I'm, I'm from Nigeria, and I just want to ask about this, you know, distribution of cash transfers. We have a serious problem as part of our challenges in Nigeria in the condition of cash transfer, because 20-30% of the people that we want to make transfers to live in the most rural of rural areas, one, and financial institutions simply do not have presence in those rural areas because it's not commercially viable for them to do so. So we have thought of using mobile money agents, where we pay into the financial institutions, they pick up somebody who is accredited to them and carry the cash and take it to those rural areas and distribute it to the people who, to the beneficiaries. But we also have the challenge of where, you know, because the male-dominated society, where the men will take the money away and not give it to the women. And because we also have people who have customs that do not believe in opening bank accounts or even keeping their money in banks. So, these are serious challenges. I don't know if the experts would have any idea and, you know, how we will go about this, because this is a serious problem in Nigeria as well. Thank you. So, we always stay with the myths, right? It's difficult to pass one more. Do you remember? And then we'll share them. Thanks. Buenos días. Mi nombre es Juan Basso del Centro de Clima de la Cruz Roja Media Luna Roja. Nosotros trabajamos en un proyecto... Es un comentario, reflexión. Trabajamos en un proyecto llamado Preparación Basada en Pronósticos, y hemos usado transferencias monetarias en un evento en Bangladesh, por el Tifón Mora. Ok. Ok. Ok, repito. Bueno, soy del Centro de Clima de la Cruz Roja, Mea Luna Roja, y trabajamos en un proyecto llamado Preparación Basada en Pronósticos o Financiamiento Basado en Pronósticos. Usamos esta ventana que nos da la oportunidad de tener días antes que el evento ocurra. En ese sentido, tenemos una buena experiencia en Bangladesh este año con el Tifón Mora, en el cual se hizo una distribución tres días antes de que el Tifón llegue a la zona de desastre. Y, bueno, es un comentario porque es bueno también usar la transferencia en efectivo como preparación ante eventos climáticos extremos. Ok. Entonces, vamos a ver los expertos de nuevo. Hay un poco de mitos más. ¿Qué va a asfatar? No sé si se dice en español para comenzar. ¿Ronald? No sé si se dice en español. 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 ¿Qué va a asfatar? ¿Qué va a asfatar? La banca infraestructura, lo que vimos en Irma y María, en muchos de los países que fueron impactados fue que los bancos fueron hitos muy mal, y un montón de investimientos, mientras los bancos trabajaron rápidamente a tratar de reestarrar sus negocios, estaban down, estaban down simplemente porque el físico infraestructura itself fue impactado, y luego era el power supply, en muchos casos, que impactó cómo se han apoyado a apoyar el programa de cash transfer, que yo he asumido, según la cantidad de fondos, que necesitaba ir a través del sistema de financiación. En lo que a la infraestructura, hablaba de mi amigo, el tema de mi amigo de Nigeria, el riesgo de mover dinero de un particular área a través de las áreas rurales, especialmente durante desastres times. High attentions, you know, people have tremendous needs. It is usually a situation where there is high strain on security, and these are things you have to consider. So one of the thoughts I have on this whole issue of how we deal with the needs of those individuals who are most vulnerable is around timing. Do we do this in the response phase, the early recovery phase, or the reconstruction or rehabilitation phase? And it's something that we have to look at. And in saying that, then we have to look at a multi-pronged approach of how we meet those specific needs immediately after a disaster, going into those transitory phases, response into early recovery, into reconstruction, that I think we have to look at. Then also the issue of the behavior of the poor and vulnerable. Again, remember I'm not an expert, so we're talking about bank accounts. What is the typical behavior of poor and vulnerable people? Most people below the poverty line, do they bank? Do they have bank accounts? And the question is whether or not you're able to pass resources through those particular channels. The other point I wanted to put on the table is going back to, I think also the point made from our colleague in Colombia in terms of the myth. Cash versus vouchers versus cards. And this is going at the heart of monitoring and evaluating these interventions. How do you know that they're making an impact and addressing what is the appropriate need at that time? Are people saving the money and using it for something else later on, even though they may have a need and going somewhere else to get water or food? Is it being used to support any recovery or reconstruction needs that you may have defined in the list of priorities? And we are seeing in many instances in the Caribbean, for example, after Irma and the BVI, the British Virgin Islands, they were averse to using cash. They preferred to use a voucher system. And they deployed one of our team members to evaluate how the vouchers were actually being used and redeemed in the communities. So I can certainly appreciate the point about the whole issue of accountability and monitoring to see if this is effective. And it's something that we're seeing in countries within the Caribbean. Another important point I want to put on the table is related to how do you, if we're going beyond and looking at institutionalizing this process, going beyond simply a response by external humanitarian actors, how do governments effectively budget for a cash transfer program? How do you know and determine what you need to be looking at as a quantum of funds to be able to set aside to address these particular needs? Especially for events which may not be always requiring an external response, but may require a national level response because of the scale of the event. And I think it's something that we need to also look at in trying to get governments to better be able to institutionalize a process going through that spectrum that I talked about, the response into the early recovery, into the reconstruction phase. And I think this is very much tied to some of the earlier discussions we had in the panel about data, capturing information on your most vulnerable, where they are, who they are, what are their needs in normal times, and what would be then the top-up that you would need to be looking at within your social protection program for shocks? You know, what is the cost of a basket of goods? How long do you anticipate that you're going to be supporting these vulnerable populations? For example, in Dominica, the economic programs are going to be stymied for a long time. How do we understand and appreciate for how long we will have to support the needs of the most vulnerable within the context of a cash program, cash for work, or any other type of social protection mechanism? So those are some of my initial thoughts of reacting to the point. Muchas gracias. Vamos a regresar un poco al tema de Dominica más tarde de los Caribes. Pasó la palabra ahora al señor Ayala, porque sí, me gustaría aprofundizar un poco más estos temas de cuando las áreas están remotas, etc. Si vamos a mirar también la segunda pregunta, en especies, la transferencia de efectivos. ¿Son en competición? ¿Se pueden hacer juntos? ¿Son una experiencia? ¿Qué es su experiencia en este sentido? Después vamos un poco a ampliar acá también. Bueno, creo que... Gracias por la invitación, al igual al PMA y al Gobierno de Perú. En realidad estaba recordando con un par de preguntas. En el año 2005 participamos en un programa de emergencia en Pakistán, donde murieron alrededor de un cuarto millón de personas y un millón fueron desplazadas con un terremoto en el norte de Pakistán. Y cuando ya logramos realizar el primer pago, que ocurrió 12 meses después, el Banco Mundial nos dio un premio. Bueno, cosas han cambiado muchísimo desde esa época. Ahora, en los programas de emergencia se requiere recolectar información, inscribir a los afectados, pagarlos y adicionalmente hacer coordinación en el período de 30 días. Ese es el tiempo. Algunas de las recomendaciones, miren en el documento que pasó bien, pero yo quisiera mostrarles algunas otras que no están aquí incluidas, que han sido innovaciones o adiciones. ¿Para qué esto ocurra? Por ejemplo, en la parte de focalización, en el caso de EnsenKids o que estamos ahí, aprendimos que la información es obsoleta. Los sistemas, los registros no están actualizados. Entonces, y adicionalmente, como decía ayer México, de todas maneras se requiere hacer censo porque no solamente hay problemas de las personas, pero también de activos. Entonces, lo que se está haciendo es empezando a validar in situ en el lugar con utilización de tecnología y adicionalmente no solamente de actualizar, pero añadir a no beneficiarios. Y algo que, por ejemplo, no se conversó aquí, pero que está ocurriendo, y es que también estamos enfrentando a recolección de información donde hay beneficiarios que están moviéndose y que sus familias se están rompiendo debido a la emergencia. Varios van a familiares, otros se quedan, y ese tipo de información no la estamos recogiendo. Y ese tipo de información en países, hay países que son muy importantes porque podemos establecer incentivos equivocados. Con la necesidad, con la esperanza o la promesa de que van a recibir un beneficio, en vez de que otras familias puedan ayudar a los afectados en parte, todos se quedan y la situación se vuelve peor. Entonces, ese proceso de recolección de información no tiene que ir mucho más rápido. Otro tipo de innovación, habíamos hablado, nadie, por ejemplo, ha escuchado en los dos días, pero un punto muy importante es lo que llamamos la casuística. En una emergencia, alrededor del 30% de la población tiene problemas, no se les puede registrar de manera fácil. Han perdido sus casas, han perdido su identidad, unos han muerto, el beneficiario que era el jefe de familia está en otro lugar, hay migrantes. Entonces, les doy el ejemplo ahora en Yemen, que estamos haciendo este programa, tuvimos que agotar 25 diferentes casos de casuística y con sus protocolos para resolverlos. Esto es lo que hay que innovar, esto es lo que hay que añadir para emergencia. Tenemos que responder justamente, no a los que es muy fácil inscribirlos, sino a los que no, a los que no, a los que tienen problemas. Y todos esos protocolos tienen que estar resueltos de manera ex ante para poder resolver los casos. En el caso, por ejemplo, como les digo, de Yemen, si no hubiéramos agotado esos 25 tipos de casuística, hubiéramos perdido alrededor de 300 mil beneficiarios. Ustedes se preguntan en las emergencias que ustedes han tenido, ¿cuántos han perdido por no haber desarrollado los diferentes tipos de casuística? Otra innovación, él acaba de preguntarme, por ejemplo, qué hacer con respecto a otros, si seguimos con transferencias en efectivo o utilizamos alternativas. En realidad, tanto ayer como ahora y en otros forums, lo que están pidiendo los gobiernos es, queremos un programa de transferencias más complejo, pero liviano y muy rápido para reaccionar. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, en Malawi, es en donde lo que se ha introducido, que no solamente la coordinación viene de arriba hacia abajo. La coordinación tiene que ir desde el programa hacia afuera. Hemos introducido sistemas que les llamamos de referencia y vinculación. Es decir, los beneficiarios del programa de transferencias, cuando ocurre la emergencia, el trabajador social que tiene a cargo grupos de beneficiarios, tiene la información y la tecnología necesaria para referir a los otros tipos de ayuda, de tal manera de que el caos disminuya en la relación y la transacción que significa los diferentes tipos de ayudas que vienen en ese momento. Otro tipo de innovación es el tema de pagos. Aquí he escuchado, por ejemplo, queremos hacer pagos eficientes. Queremos realmente que sea muy fácil la transacción. Pero recuerden, en una emergencia se quiere pagar en el primer mes. Y como Perú, por ejemplo, hay sitios donde no hay acceso, sitios donde no hay banco. Puede ser que los sistemas se resuelvan con el tiempo, pero en realidad tenemos que tener alternativas para al menos los tres primeros pagos. Les doy el caso de nuevo de Yemen. En Yemen, en medio de la guerra, en lo que está sucediendo ahora, por supuesto no hay bancos en todas partes. Entonces se tiene que, con las agencias de pago, establecer las soluciones. Pueden ser offline, pueden ser satelital, pueden ser en cash, para las regiones donde no hay acceso. Y que luego haya una forma suave o transicional a sistemas donde el gobierno o la agencia quiera completar su este. Es decir, en otras palabras, estamos enfrentando, ¿no es cierto?, no hay que equivocarse. La nueva generación de programas de transferencias, como yo lo veo, es que tiene que ser muy ágil, muy rápido, muy reactivo, pero no se le puede cargar más cosas. No se le puede añadir más. Lo que sí se le puede es hacerle más eficiente y tratar de coordinar mejor. Como les decía, todos aquí han conversado de la coordinación. ¿Por qué no la coordinación también desde el lado, desde adentro? ¿Por qué no ayudarlo al beneficiario a decir, vea, aquí recibe cash, pero aquí al lado recibe otras cosas? ¿Quién le puede ayudar? ¿Cómo? Entonces, esos instrumentos y esos protocolos son los que tienen que desarrollarse para funcionar, para que estos programas de transferencias en su nueva generación no solamente ayuden a los problemas estructurales, pero sino también a los temas de emergencia. Muchas gracias. Señora Carolina, ¿quiere añadir? A ver, sobre los temas de inclusión financiera, yo creo que efectivamente la tecnología hoy día nos demuestra que si tenemos un sistema electrónico de distribución de dinero, eso ayuda. Pero no podemos pensar que vamos a instalar la distribución electrónica de dinero durante la emergencia. Hay que hacerlo antes. Y no solamente hay que hacerlo antes para registrar a las personas, sino hay que permitirle a las personas aprender a usar ese sistema. Porque no basta enviarle dinero electrónicamente a una persona durante una emergencia, ni durante una transferencia monetaria tradicional, para asegurar que la va a poder usar de forma electrónica. Para ello se requiere que el ecosistema tenga aceptación de un sistema electrónico. La pregunta sobre David Plata era perfecta para usarla de ejemplo. En Colombia se ha hecho un gran avance y las personas reciben la información de que su transferencia ha sido depositada y pueden retirarla en un ATM o pueden usarla de manera electrónica desde su dispositivo móvil. 90% de las personas van y retiran el íntegro de su transferencia. Hay que permitirle a esas personas aprender a usar la transferencia sin retirarlo y convertirlo en cash. Porque durante una emergencia eso es lo que va a marcar la diferencia. Si uno puede ir a un centro de abasto, a un proveedor de algún servicio, con un dispositivo móvil y hacer una transacción sin haber tenido que convertirla en dinero en efectivo, tendremos una mejor situación. Pero eso no lo vamos a desarrollar como parte de la respuesta a la emergencia. Eso tenemos que hacerlo antes y tenemos que hacerlo antes de manera planificada y es uno de los beneficios que traerá un proceso en serio de inclusión financiera, que no es solo digitalizar el pago. Digitalizar el pago es una facilidad, añade transparencia, añade velocidad, reduce costos, pero no incluye financieramente a nadie. Lo que necesitamos es asegurar que esa persona que recibe un pago de forma digital va a poder tomar decisiones financieras de uso, hacer sus compras, ahorrar, convertirlo en efectivo de manera eficiente. Entonces tenemos que prepararnos antes. Una sociedad con mayor inclusión financiera tiene mejores condiciones para enfrentar la emergencia. No podemos pensar que eso se va a dar durante la emergencia. Y lo segundo que quería decir respecto a las preguntas, el tema del colega de Nigeria es un tema crítico y es muy difícil el inicio. Definir cuáles van a ser los agentes que hacen el cash-in y el cash-out, los agentes que se instalan en el territorio, porque tiene que haber movilización de dinero en efectivo al inicio detrás de estas operaciones. Pero la idea es que esto desaparezca, es que la gente pueda comenzar a hacer más transacciones electrónicas para facilitar su vida, la del comercio y la de todo el proceso abaratar, evitando la movilización de efectivo. Sin embargo, quiero referirme a un último punto y es el comentario sobre el uso de la transferencia. Cuando nosotros entregamos una transferencia a una familia en necesidad, confiamos en que la va a usar para aquello que para esa familia es lo más importante. Y si no confiamos en eso es porque hemos hecho mal nuestro trabajo previo, en entender a esa familia, en ayudarle a identificar sus prioridades de gasto, en cómo lo va a utilizar. Tenemos que ser muy respetuosos porque justamente en países diversos culturalmente, el funcionario en el escritorio sabe mucho menos qué es lo importante para la familia en términos de gastos prioritarios que la propia familia. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con el tema de direccionamiento sobre el uso de las transferencias. ¿Pudiera agregar algo? Después, vamos con la ronda. Justamente los programas de transferencias monetarias condicionadas se pueden alistar antes de las emergencias, vinculando la inclusión financiera, especialmente en el tema de pagos. Pero hay diversos actores en ese sistema. Está el gobierno, están las personas, está el sector financiero. Y uno de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de 10 años de trabajo continuo con los programas es que todos deben ganar. Entonces, cuando nos alistamos a tener estos medios de pago, para el gobierno, por supuesto, se vuelve una ventaja porque disminuye especialmente los costos, pero también hay mayor transparencia, ¿verdad?, en la asignación de los recursos a las personas. La gente disminuye también el tiempo al momento de ir a cobrar la transferencia. En algunos países donde aún persiste pagos en efectivo, se llaman a los días de pago. Y la última medición que hicimos en Honduras, por ejemplo, la gente estaba tardando hasta 19 horas para ir a cobrar una transferencia. Y no viene solo la señora receptora, sino también el esposo y los tres, cuatro hijos. Entonces, eso también cuánto significa no solo en tiempo, sino también en recurso. Pero las personas también valoran mucho las características de esos instrumentos financieros, especialmente las cuentas o la billetera electrónica, por la privacidad que tienen y la oportunidad para hacer pagos, por ejemplo. Y en momentos de emergencia, como decía Carolina, puedo hacer una transferencia, por ejemplo, a otra persona. Pero hay algo que uno escucha y por qué la gente tiene que hacer recargas de celulares. La gente necesita hacer recargas de celulares. Pero ¿por qué gastan en eso? Porque lo necesitan y puede incluso cuidar la vida una persona, salvar una vida. Puede incluso atender una enfermedad a medianoche o una señora con un bebé, por ejemplo. Entonces, esos instrumentos son bien importantes para las personas. Pero me gustaría también en esa preparación de los programas de transferencias ante la emergencia, porque se convierte en una plataforma, hablar acerca de un momento muy clave en el programa de transferencias, que es el acuerdo con esa institución financiera. O muchos gobiernos lo que hacen son licitaciones públicas. Y ese es un momento clave para promover la inclusión financiera. Por ejemplo, en el caso de Colombia, al habilitar esta, al lanzar la licitación pública, justamente David Plata es un producto que se crea específicamente para esta población. Pero el sector financiero tiene que ganar, por supuesto. Entonces, gana más o menos un millón de personas el David Plata, de más de dos millones, casi tres millones de más familias en acción. Y empiezan a crear unos modelos de negocio alrededor de estas familias. Si no hay modelo de negocio, no se va a sostener tampoco el sector financiero en ese ecosistema. Y la semana pasada, en particular en República Dominicana, mis colegas de República Dominicana que están aquí, sucedió algo muy interesante. Y es que la licitación de pagos no se hace cada año, como usualmente pasa en los diversos países, sino que se hace cada cuatro años. Y al pasar cuatro años, pues una institución financiera sabe cómo hacer un modelo de negocio. En particular en República Dominicana, pues el primer cliente es, por ejemplo, las tiendas de la red de abastecimiento social y luego entonces la clientela puede llegar a ser las personas receptoras de la transferencia. Pero se construyen modelos de negocio en la medida en que hay tiempo para poderlos desarrollar. De lo contrario, no es posible que se sostenga en el tiempo. Entonces, creo que esto es bien importante porque es parte, digamos, del aprendizaje que hemos tenido. Gracias. Súper importante. Hago un resumen muy rápido. La preparación. No podemos utilizar un sistema de transferencia de efectivo, un sistema de protección social reactivo a emergencias. Si no hemos hecho un trabajo antes, porque esto no se va a arrancar rápido, rápido. Me ha interesado mucho el tema de la licitación. También como PMA tenemos todas estas licitaciones que no son fáciles, son un proceso bastante largo. A ver como objetivo ya en la licitación la inclusión financiera sería de verdad un punto más. Gracias. Me voy para una ronda más de preguntas. Bueno, además viene un comentario y comentar un poco sobre República Dominicana, ya que fue mencionado. Como saben, en la presentación de ayer se dijo que la República Dominicana tiene un sistema de protección social que asiste a casi un tercio de la población del país. Unas 800 mil familias, las familias más pobres, más vulnerables, que son generalmente las familias que son más afectadas por los impactos. Los impactos afectan a los más pobres, generalmente, ¿no? Entonces, este sistema es un sistema de vouchers electrónicos que son recargados cada mes y permite que la población beneficiaria pueda comprar en más de 5 mil establecimientos privados en todo el país artículos de primera necesidad, principalmente alimentos. Entonces, es un subsidio que da al Estado. Es una estructura basada en un sistema de focalización hacia las poblaciones más pobres y más vulnerables, el sistema CIUBEN, que también ha sido mencionado aquí, que es bastante avanzado. Entonces, lo que se ha hecho ahora es, trabajando en un sistema de protección social proactivo, es estar listos para un evento de gran magnitud. Y se ha acordado entre el gobierno dominicano, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y el PMA, tener el mecanismo para responder a través de este sistema que les mencioné, para eventos de emergencias. O sea, si hay una emergencia de gran magnitud, podemos hacer un escalamiento vertical, aumentando con asistencia a la población que ya está siendo asistida, con asistencia adicional de emergencia a esa población. Y puede haber una ampliación horizontal hacia otros sectores de la población que no están incluidas en el programa en este momento, y que pueden ser afectados por un evento. Ya, o sea, ya los sistemas están ahí, ya la estructura del gobierno trabaja con tres o cuatro bancos que tienen ya todo armado, o sea, todo el sistema de licitación ya está avanzado y ya está en pie. Así que realmente es un ejemplo de cómo podemos responder rápidamente a través de este sistema que está en todo el país. Claro está que en cualquier respuesta tiene que haber una combinación de esfuerzos, ¿no? Y tal vez la primera respuesta es de otro tipo. El gobierno dominicano tiene estructuras de respuesta inmediata que se van a utilizar. Estos serían respuestas tal vez a los pocos días. Y creemos que la estructura que ha sido establecida puede responder en tres a cinco días. Hay que probarlo, ¿verdad? Pero esa es un poco la idea. Y un poco recogiendo lo que mencionaba el colega aquí de la Cruz Roja, el tema del early response también, de cómo podemos utilizar estos mecanismos para beneficiar a la población aún antes de un evento. Por ejemplo, aún antes de que una tormenta afecte una zona del país, ¿qué asistencia se le puede dar a la población? O en el caso de sequía también. En el caso de sequía que es un evento de desarrollo lento, ¿qué asistencia le podemos dar a la población para mitigar el impacto? Entonces, era compartir eso. Gracias. Sí, gracias William. Buenos días. Efraín de México. Tengo una pregunta. Dentro de estos modelos económicos que manejan las instituciones financieras para ayudar a la transferencia de los apoyos condicionados, ya sea en electrónico o en efectivo. Dentro de este modelo hay algunos niveles de costo de gasto para cada uno de los programas, para la generación de tarjeta, para la generación de cuenta, etc. Cuando hay algún evento catastrófico, terremoto, huracán, ¿estos modelos económicos costarán más, cuestan más, o cómo funciona la parte económica, el uso de esta transferencia? Porque, digo, en México no hemos experimentado al 100% el tema de los modelos económicos dentro de la banca para poder transferir de manera más oportuna los apoyos a las personas que están afectadas. Entonces, en concreto, mi pregunta es esa. Dentro de estos modelos económicos, ¿hay diferentes niveles o cómo se logra estandarizar un mismo costo para los programas sociales para poder acercar más rápidamente los apoyos en estas catástrofes? Muchas gracias, y gracias por sus comentarios sobre secuencia. Pienso que este punto es muy importante, y con mi colega de PSI pensamos que es muy importante aclarar un poco la dinámica en Colombia en este momento. En realidad, la UNED, la Unidad de Gestión de Riesgo, tiene la responsabilidad de responder inmediata, rápida. Y su política, sus acciones son muy claras. Ellas van a dar la asistencia en especie. Depende del contexto, pero los primeros tres, cinco, siete días son en especie. Con ese dar tiempo de hacer la transición, la secuencia de otras modalidades. Y, por ejemplo, en Mocoa, esa era una situación sin electricidad, sin agua, telecomunicaciones y sin acceso de servicios financieros. La respuesta era más de tres días, más de cinco días en este caso. Era casi siete, ocho días era la existencia en especie. Y después era la transición de programas sociales con otros actores. Entonces, mi pregunta es un poco relacionada a esta situación actual, real, que en la mayoría de casos en Colombia hay este reto de acceso de servicios. Entonces, ¿cómo puede hacer la coordinación un poco mejor entre la Unidad de Gestión de Riesgos, en el caso de Colombia, y los programas sociales y con otros actores? ¿Por qué la secuencia es clave de hacer esta respuesta coordinada y rápida en situaciones, condiciones muy, muy difíciles? Gracias. Gracias, Débora. Entonces, puntos claves. Un poco sobre los costos. No sé quién es la persona más que puede contestar sobre esto. En la secuencia, las preguntas son dos. Tenemos la coordinación entre las dos entidades que van a manejar la emergencia con esta secuencia. Y lo vamos a conlegar también con los caribes. ¿Quién prefiere responder a la pregunta sobre los costos? Señoría. Bueno, sí, creo que tengo esto. Con respecto al tema de México, sin duda, a mayor preparación, menores costos, a menor preparación y en emergencias, cuando se está haciendo ajustes de los mecanismos durante la emergencia, los costos van a subir. No hay específicos, digamos, hay reglas de oro, por decir, reglas que en inglés es rules of thumb, de los costos. En un programa de transferencias clásico, estructural, cuando los costos están alrededor de operativos entre el 5 y el 10%, se dice que es un programa eficiente. En programas de emergencia, cuando ha habido preparación anterior, generalmente se está encontrando que los costos pueden estar alrededor entre el 10 y el 15%. Sin duda, todo el proceso de movimiento muy rápido durante emergencia, definitivamente los costos. Pero esos costos deberían ir reduciendo. Sí, hay casos en donde hemos encontrado donde los ajustes se han hecho durante la emergencia, es decir, no hubo una preparación adecuada y los costos de operación han subido inclusive hasta el 30%, es decir, por cada dólar que se transfiere, 30 centavos se cuestan. No sé si por ahí es. Sí, un punto adicional a eso, y claramente mientras mejores condiciones de base se tienen, los costos son más fáciles de negociar con el sistema financiero, con las otras agencias, pero también hay que tener en cuenta que los países han enfrentado este tipo de costos de manera distinta. En Uruguay, por ley, todas las personas que reciben un beneficio social tienen acceso a una cuenta gratuita con un número de retiros sin costo, con un plástico gratis, etc. Y eso está en la ley. Y entonces el modelo de negocio de las instituciones financieras tiene que vivir con eso sí o sí. En Chile, la cuenta RUT es una cuenta gratuita, pero tiene un costo por transacción. A pesar de que cada ciudadano la tiene, el uso de esta cuenta implica costos. En general, las billeteras electrónicas tipo Empesa suelen no tener costos de apertura, pero sí costos transaccionales. Entonces hay que identificar cuál es el contexto. En el caso mexicano hay bastante apertura a la negociación, y eso lleva a que haya que hacer mucha negociación. Y la negociación no puede darse en el contexto en que hay una parte que necesita con urgencia de la otra, y la otra tiene poder monopólico sobre esa acción. Entonces, nuevamente, la preparación es fundamental para poder definir los costos. Lo segundo es el tema de la secuencia. Atender una emergencia implica atender distintos tipos de poblaciones que han enfrentado la emergencia. Lo ideal en una emergencia es que haya una porción muy grande, mayoritaria, de población que puede ser atendida rápidamente con los sistemas que existen. Pero siempre van a existir aquellas poblaciones que se quedaron totalmente aisladas, que no tienen energía, que no están siendo comunicadas. Y eso requiere un plan complementario al otro. Ni mejor, ni peor, ni antes, ni después. Tiene que existir siempre, porque eso va a pasar y ha pasado todas las veces que ha habido una emergencia. Entonces, no podemos pensar que haciendo una solución, por ejemplo, vía una transferencia, vamos a atender al 100%, pero tenemos que tener un plan distinto y complementario para esos que se nos van a quedar en los márgenes. Mientras más preparación tengamos, los que se nos van a quedar fuera de la atención del programa principal han de ser los menos. De nuevo, es un tema de cuánto incorporamos en nuestra actividad regular la preparación de la situación de emergencia versus cómo reaccionamos en el momento de la emergencia para los casos más difíciles. Sí, gracias. Quería, con la mención del caso de Mocoa, quería reflexionar sobre un tema que es muy importante porque estamos hablando del uso de transferencias como un dado. Y en el caso de Mocoa, que se ilustró brevemente, pues la opción inicial no fue la entrega de dinero. Entonces, aquí es importante reconocer que no siempre el dinero es la opción. Y por lo tanto, en la ocurrencia de una emergencia es muy importante hacer una serie de análisis rápidos en donde se pueda ver cómo se está comportando el mercado, cómo están las condiciones, lo que se mencionaba de Mocoa, no hay electricidad, etc. Pongo otros ejemplos alrededor del mundo. Por ejemplo, con el caso del ébola en África, los mercados, el dinero no era lo que era importante, había colapsado el mercado. Entonces, dar un apoyo monetario no era una opción. En el caso de Myanmar, ahora con la violencia, no es una opción porque el dinero puede generar aún más violencia. Entonces, hay elementos de seguridad, de acceso a mercados, de costo de vida, etc., que es muy importante analizar antes de dar como un dado que la entrega del dinero es adecuado. Obviamente que ya nuestra discusión está enfocada cuando el dinero es una opción y qué podemos hacer. Entonces, esto es un tema muy importante. En cuanto a la importancia de traer al sistema de defensa y de protección social, creo que ese es el desafío que está pasando en todos los países. Ese es el reconocimiento del rol de las instancias de protección social que pueden tener no solamente en una respuesta, sino en todo el trabajo de preparación y mitigación de esa vulnerabilidad y el riesgo. Quería muy brevemente contestar una de las preguntas que se mencionó antes, que no pude reflexionar sobre cómo sabemos si la población está usando bien ese dinero. Y es que eso es muy importante. Creo que nos tenemos como oficiales de política pública, nos tenemos que sentir cómodos con que no vamos a saber al detalle sobre ese uso del dinero. Ya los colegas mencionaron la importancia en tener esa flexibilidad. Pero, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, ahora el PMA, UNICEF y el gobierno de Dominica estamos por entrar en un apoyo a Dominica. Y lo que se está planteando en un apoyo temporal es que a raíz de la entrega del dinero se le pueda pedir a las personas un comentario de cómo ha sido el uso de ese dinero para tener una idea, para tener una orientación, si hay elementos que no estamos totalmente comprendiendo y para tener una idea general. Pero eso va a ser por muestreo y eso no va a ser, digamos, que vamos a tener una exactitud precisa. Pero mi mensaje es que nos tenemos que sentir cómodos con eso. No es tan importante saber al detalle. Obviamente queremos prevenir el mal uso y tener ciertas acomodaciones. Pero lo importante es que la familia tenga una flexibilidad en el uso del dinero. Dos temas muy importantes ahí es que el valor importa. Entonces no es dar un apoyo que de pronto creemos cuando se hacen estos costeos de que el valor pasa a segundo plano. No, es fundamental. Y aquí vienen las diferencias entre el urbano y lo rural. El costo de vida en una ciudad, cómo se están dando estos apoyos. Y es fundamental porque las familias tienen que cubrir ciertos temas que son muy diferenciados de acuerdo obviamente a la emergencia y de acuerdo al tema del costo de vida. Así que el valor como tal importa y la entrega efectiva del dinero también importa. A veces se nos olvida que no es solamente llegar con un apoyo, pero entrar en el momento de la ocurrencia y que la familia sepa que cuenta con ese dinero ha sido, desde UNICEF hemos visto el impacto fundamental que tiene que la familia sepa que va a recibir ese dinero y que llegue a tiempo. Porque eso puede hacer la diferencia entre tener acceso o no a una serie de alimentos y temas de canasta básica de acceso que es fundamental. Entonces no subestimemos valores y el estar muy a tiempo con los pagos porque es fundamental. Finalmente quería reflexionar sobre lo que el colega comentó sobre el futuro de las transferencias en cuanto... Y es increíble, estamos en un panel de transferencias, pero el futuro de la transferencia es ir más allá de la transferencia. Es lo que en inglés comúnmente se llama el cash plus, más allá del efectivo. Y creo importante resaltar que inclusive en momentos de emergencia ir más allá del efectivo es supremamente importante. Lo que pasa es que hay que saber qué es lo que se necesita complementar y qué mensajes enviar. Tenemos que entender que en una emergencia no podemos hablar de todo lo que quisiéramos de nutrición, de educación, de agua, saneamiento. Pero es muy importante la entrega de ese dinero en un contexto de emergencia para apoyar a las familias a transicionar. También para atender temas que son propios de la emergencia, enfermedades que están surgiendo a raíz de una emergencia. Conectar diferentes programas y servicios es fundamental. Entonces no dejemos de lado ese tema de que la entrega del beneficio monetario es fundamental, pero se puede acompañar con comunicación, con mensajes clave que le llegue a la gente sobre otros elementos fundamentales que le pueda hacer bien a la población en general. Gracias Catalina y gracias para mencionar. Tengo dos preguntas, por lo menos más acá, pero mencionaste a la respuesta de Dominica. Me interesa añadir algo como PMA en este caso. Vamos a utilizar el programa de protección social del gobierno, Public Assistance Program. Unicef y PMA nos ponemos juntos para añadir dinero a esta transferencia para los más pobres que ya están en el sistema. Entonces la expansión vertical que hemos visto. Al mismo tiempo hemos trabajado muy estrechamente con el gobierno para hacer una estrategia de focalización y ver horizontalmente cómo se puede expandir y focalizar en este sentido y entregar el dinero a otros por un periodo limitado. Entonces, ¿por qué respuesta a emergencia? Hablando de secuencia y conectándome un poco a lo que Mr. Jackson estaba diciendo, no lo hemos hecho tres días después del huracán. Lo estamos haciendo ahora, no estábamos listos antes. Entonces, se va a pasar, puede ser un mes y medio o dos después. Pero en este sentido, es también una nueva frontera y puede ser considerado como una transferencia multipropósito. En este sentido también, lo que la señora Carolina estaba diciendo, no tenemos que estar, sí, un poco de rendición de cuenta es indispensable, pero para las personas que han perdido todo en este momento, es una ayuda y después vamos a refocalizar de manera mejor. Disculpen esta introducción al tema. Me voy acá para que tenga dos preguntas más. Bueno, antes que una pregunta, iba a ser una aclaración con respecto al caso de Mocoa. Dependiendo de la emergencia en Colombia, se determina de qué manera se va a proceder. Por supuesto, nosotros tenemos en Mocoa una emergencia que fue considerada por decreto presidencial como una emergencia económica, una emergencia social, ecológica y adicionalmente a eso con temas de salud pública. Tuvimos que desplazarnos con toneladas de alimentos en conjunto con la fuerza aérea. Todo llegaba por fuerza aérea o por Cruz Roja y la mayoría de los puentes o vías de acceso, los cuatro puentes que conectan a Mocoa con otras ciudades, quedaron completamente destruidos. Entonces, no había acceso solo por aire. Después del proceso de estabilización, por supuesto que sí pueden incorporarse otros tipos de ayudas, pero por lo pronto llegamos con toneladas de alimento, con vacunas, porque la contaminación, el tema de bacterias fue bastante fuerte. Y en el caso de Colombia, tenemos un fondo creado por el señor presidente. Este fondo es un fondo exclusivo para atención de desastres con independencia patrimonial. Es un fondo que funciona y se activa solamente para el caso de estas emergencias. La empresa privada, por supuesto, la cooperación internacional y todos hacen las donaciones al fondo, incluyendo también personas naturales. Y tiene una regulación. Lo más importante del fondo es que tiene unas excepciones de contratación que no se regulan como la contratación normal en el país, que es de 45 días, porque es contratación pública y con todos los sistemas de control, sino que se levanta a una excepción de compra de emergencia. Y tenemos articulación con muchas empresas privadas, por ejemplo, en la compra de alimentos, que esas personas hacen una articulación directa con ese fondo para cuando ocurre una emergencia, comprar muy rápido y a precios muy diferenciales. Es importante también considerar que en el caso de Mocoa nosotros sí trabajamos transferencias monetarias, pero no en la etapa de estabilización, perdón, de la ocurrencia de la tragedia, que es la fase de respuesta, sino ya en la fase de estabilización y la fase de reconstrucción. Y efectivamente dimos unos apoyos exequiales para las personas fallecidas, pero esto fue a través de una empresa que contrató el gobierno y que prestó los apoyos exequiales en ese momento. O sea, que tampoco se fue a una transferencia monetaria, sino se contrataron los servicios y todas las personas tuvieron acceso a los servicios. En el caso de agua, Mocoa, tuvimos que desplazar carrotanques para que las personas tuvieran agua adecuada, pero también tanques de litros para que esas personas también tuvieran acceso a tomar agua segura. En el caso de los niños, y hago referencia a la presencia de UNICEF, se generaron unas redes importantes en los albergues. En la fase inicial de respuesta no hay empleo temporal. Nosotros lo que nos ha demostrado la experiencia es que las personas asumen un papel de liderazgo y de voluntariado en ese proceso y en los albergues se da, en el tema de los niños, los niños, las señoras líderes que cuidan grupos de niños, mientras otras personas están ayudando con labores de rescate, por ejemplo. Las señoras líderes que asumen el papel de liderazgo para hacer la comida, que traemos producto de las toneladas de donación, y que asumen la labor de cocinar para un cierto número de personas. Entonces, es más, también tenemos líderes que han asumido el tratamiento, labor psicológica de personas que han sufrido traumas durante la etapa de fase de respuesta. Entonces, luego, si actuamos en la fase de estabilización y de reconstrucción con las transferencias monetarias de las que hablábamos el día de ayer. Muchas gracias. Bueno, yo quiero un poco, dentro de lo que analizamos en la segunda pregunta, a mí me quedan algunas dudas, y dada la calidad de toda la gente y de los criterios que podamos aquí sacar. ¿Se ha entregado una transferencia por monetaria o en especie? A mí me genera la duda, dada la experiencia en el Ecuador, ¿cuánto beneficio a los países nos da el tener equipos calificados a ser el momento del levantamiento del registro social? Veíamos en las presentaciones anteriores que hay un universo de ciudadanos que no son parte de nuestro registro social, que también tenemos que atender. ¿Quiénes son los que hacen el levantamiento? Los técnicos. En el caso ecuatoriano, el técnico de acompañamiento familiar terminó siendo la herramienta válida para atender a población que no estaba en el registro social, para actualizar registro social, pero ahí tuvimos un inconveniente que el registro, en la toma de decisión, se lo hizo manual. Eran cantidades de X de papel. Cuando determinamos los montos, es importante cuánto es un monto, una transferencia, cuánto te cobra el banco, cuánto te cobra una cooperativa, si lo entregamos en especie, es muy importante. Pero un valor más importante, creo yo, es tener equipos calificados, equipos entrenados, equipos que yo pueda mover de la frontera a un lugar a otro y conozcan los protocolos, conozcan la canasta de servicios, conozcan el levantamiento en una tablet. Y eso nos ayuda a la respuesta inmediata, inmediata. Y a mí, ahí me queda la duda, ¿no? En la combinación, tanto monetaria y en especies, yo creo que todo nos ha pasado la primera experiencia. Primero es especie. Pero ahí hay que poner un factor fundamental también de tener una valoración de cuánto alimento tenemos en el país, internamente. Seguridad y soberanía alimentaria es importante. Dada la magnitud de las catástrofes que hemos tenido, hay poblaciones extensas que por inundaciones, por sequía o por terremoto pueden tener problemas de seguridad y soberanía alimentaria. Y como última parte, cuando se habla de la condicionalidad, la mayoría de nuestras transferencias monetarias tienen procesos de condicionalidad y corresponsabilidad. Yo me hago la pregunta en Ecuador, una mujer que recibe un bono de desarrollo humano por 50 dólares, tengo que condicionarla a todo. Tiene que ser buena mamá, tiene que llevar al niño a la escuela, al médico y todo un proceso de corresponsabilidad que tiene que cumplir. ¿Qué le estamos dando a la mujer como proceso para ella de capital humano? ¿Cuánto estamos apostando en la mujer jefa de hogar que recibe una transferencia monetaria que en el Ecuador bordé el 80%? Le estamos dando educación, estamos ayudando a que termine su escolaridad, queremos que sea emprendedora, pero solo tiene el cuarto grado de educación básica. Queremos que conozca de violencia intrafamiliar, pero solo tiene el cuarto grado de educación básica. Queremos que conozca de nutrición, pero no tiene acceso a un terminal, a un móvil, no tiene acceso a redes. Entonces, ahí yo creo que hay que repensar condicionalidad, corresponsabilidad y también los procesos de los técnicos capacitados en nuestros territorios. ¿Cuántos equipos tenemos? ¿Técnico acompañamiento familiar? Nosotros en nuestro país tenemos 404 técnicos. ¿Termina siendo poco? Sí, pero multiplica. ¿Conocen todo? Aquí tenemos el caso de Doña Consuelo. ¿Habla de la técnica que la acompaña? ¿Cómo se llama Doña Consuelo? La licenciada Elsa Zambrano. La siente tan cercana porque Elsa la acompaña durante dos años con 16 sesiones a ella en acompañamiento familiar. Conoce la salud de sus hijos, de su hijo, de sus nietos, de sus condiciones socioeconómicas y nos ayuda muchísimo. A veces los tomadores de decisiones, creo que los ministros, viceministros, nos ponen en el noveno y décimo piso. Entre más alto y volamos más alto, es mejor. O sea, tenemos un panorama que queremos decidir entre técnicos, entre los entendidos de los ministerios, seguridad, salud, bienestar, en este caso, Ministerio de Inclusión Económica, pero ya en el territorio, el técnico nos hace cable a tierra. No, no, no. Así no se puede actualizar un registro social. Este impedimento tenemos en el territorio X cuando queremos entrar y hay estas disposiciones que no se pueden cumplir. Y solamente para culminar, el proceso de corresponsabilidad del Ecuador nos ha ayudado a encontrar casos en comunidades indígenas que una mujer a los 65 años se realiza su primer Papa Nicolau. Y cuando usted le pregunta por qué a los 65 años, no, porque a los 40 quedé viuda. Entonces, para yo hacerme un Papa Nicolau tenía que pedirle permiso a mi suegro, a mi cuñado, y comienza a darte toda el árbol genealógico porque así se mueven los procesos internos en las comunidades indígenas. Entonces, es importante valorar tanto técnicos de inclusión, de acompañamiento familiar y técnicos de inclusión económica como un factor fundamental también en la toma y decisión de la transferencia tanto monetaria como en especies. Muchas gracias. Creo que vamos a discutir un poco de esta cosa por la tarde porque uno de los resultados del estudio del OPM, el PMA, exactamente, la condicionalidad, necesitamos un sistema flexible y en respuesta a emergencia la condicionalidad se tendría que elevarla, correcto. Hay una o dos preguntas más. No, Francesca me dice no. Pero vamos a terminar con Ani que va a aclarar. Disculpe que no le redondeé el costo hablando del tema de la licitación en Dominicana. Como hubo cuatro años en donde las instituciones financieras pudieron repensarlo y les contaba que la semana pasada se abrieron las licitaciones y ganaron aquellas que cobran cero pesos al gobierno nacional porque al final el sistema financiero se vuelve, el cliente se vuelve el gobierno pero no la gente. Y cobran por cada transacción. Pero me parece muy revolucionario lo que ha pasado en Dominicana y es justamente por el modelo de negocio. Y la segunda cosa que quería decir es si seguimos, perseguimos a las señoras receptoras para saber qué hacen con su dinero. Pero mira, en inclusión financiera cuando se les abre a ellas una cuenta obtienen un instrumento donde acumular de hecho lo que acumulan que es diverso en el año en El Salvador, por ejemplo una evaluación que de hecho la hizo el Instituto de Estudios Peruanos ahorraron 70 dólares al año provenientes de su transferencia y la invierten en educación en salud, en emergencias, en negocios entonces aún así pasando de ser una transferencia monetaria y convirtiéndose ya en un ahorro en un activo financiero lo convierten en diversos activos de la familia. Entonces creo que ya es suficientemente conversado y evaluado. Muchas gracias a todos. Entonces dos, tres cosas para terminar. La transferencia monetaria es un plaza para las personas que la reciben. Todavía hay mitos, todavía hay retos. Los expertos nos han explicado hay contexto, hay riesgos que tenemos que analizar pero se puede hacer. A veces, inmediatamente si hay un sistema que ya está listo en preparación si no puede ser un poco más tarde a los gobiernos, a los actores internacionales preparar este camino. Con los ejemplos de esta región está muy positivo yo creo. Tenemos muchos países que ya lo hacen con una colaboración muy fuerte. Si no se puede no son dos cosas en competencia. Entonces se puede actuar una seguida y preparar una secuencia y preparar en este sentido. Entonces agradezco muchísimo a todos los expertos para sus contribuciones y a la audiencia para la activa participación. Vamos para la foto. Gracias. Muchas gracias. Foto, Elio. Muy bien. En tanto, nuestros colegas se toman la foto de rigor y les extendemos las gracias. Anuncios nada más. Tenemos el almuerzo previsto. Está esperando en el octavo piso igual que ayer. Les rogamos por favor podamos trasladarnos para allá. Recuerden que tenemos dos ascensores. Al retorno también podríamos bajar por las escaleras para agilizar si es que ustedes lo ven conveniente. Y solamente tengo que informarles que antes de salir de este salón ahora antes del almuerzo por favor asegúrense de tener la memoria USB que está distribuyendo nuestro colega Alessio y nuestros colegas que están en la puerta de salida. Ahí está todo el material del seminario para que ustedes puedan tenerlo como consulta. Muchas gracias. 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 Gracias.